Un segundo video. Me arrancaba, loco. Me parece que se lo sacó mucho en la foto. ¡Ay, qué lindo! ¡Podemos sacar una a fondo! ¡No, no, no! ¡A nosotras, eh! ¡A nosotras, eh! A ver... Tremenda suerte, Argentina, también te digo que tendrán a Messi y todo, pero también... Tremendo, ¿eh? ¿Cómo? Muchachos, me disculpen que los moleste, soy el fantasma del 50, que no voy a dejar el currículum. Estoy sin trabajo, ¿vieron? No, buscate una moto y arrancá con una moto. Voy en que te inventó. ¡Villeta! Dale. ¡Ah, ya! El fantasma del 50. ¿De dónde? Buenas. Buenas. Maestro, ¿todo bien? Bien. Todo bien. De pronto, le traigo acá el currículum. ¿Pero vos quién sos? El fantasma del 50. ¡Pero arrancá de acá! ¿Sabes que no puedo laburar acá tampoco? ¡No, pero arrancá de acá! ¡Andá, no, no! ¡Andá, andá, andá! ¡No! Buenas. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Vengo a dejar la sábana para lavar, como siempre? Muy bien. Son 300 pesos. ¿Cómo 300 pesos? ¿No teníamos un canje vos y yo? ¡No, no! Pero eso era antes del mundial. Ahora, ahora hay que pagar. Vamos, 300 pesos. Se paga. ¿Me ocupás, flaco? ¿El 3 fantasma? El 3 fantasma hace como 6 meses que lo cerraron. ¿De qué? ¡No!